La fórmula eléctrica crece en forma permanente, con el ingreso de marcas en forma oficial y con avances tecnológicos que permiten completar la carrera con un solo monoplaza. Pero eso no alcanza si el espectáculo no es bueno. Afortunadamente la categoría no defraudó y entregó un entretenido de Pirx de México en el autódromo Hermanos Rodríguez. En clasificación, Pascar Werlein del equipo Mahindra consiguió la pole, superando a Lucas Di Grassi por tres décimas de segundo. Massa, Rowland, Acosta y Bohemi quedaron muy cerca en los tiempos, lo que hacía pensar en una competencia muy pareja. La cuarta fecha de la quinta temporada comenzó con una gran maniobra de Oliver Rowland, que desplazó a Di Grassi para ser el escolta del puntero Werlein. Poco después Nelson Pickett Jr. se trepó al DS Tichita de Bernier, provocando la neutralización de la carrera. Al reanudarse se vio una buena lucha entre Acosta y Bohemi, pero lo mejor estaba por venir. Di Grassi aprovechó el desvío de la trayectoria de Rowland para superarlo y comenzar el ataque sobre Werlein. Los últimos cinco minutos fueron los más interesantes. Hubo un toque por la punta y una chicana que no hizo Werlein, quien además se quedaba sin energía en su maginta. Aguantó todo lo que pudo, pero Di Grassi logró superarlo sobre la misma línea de llegada, en un final agónico. Félix Da Costa y Eduardo Mortara completaron el podio, mientras que Werlein, sancionado por no transitar la chicana, debió conformarse con el sexto puesto detrás de D'Ambrosio y Lothar. El circuito mexicano le sienta bien a la dupla Di Grassi-Audi. Para el brasileño fue la segunda victoria, mientras que la marca alemana acumula tres de cuatro competencias realizadas en el hermano Rodríguez. El campeonato de pilotos es liderado por Jerome D'Ambrosio, siete puntos por delante de Félix Da Costa y a ocho de Samberg. La próxima de la Fórmula Eléctrica será el Iprix de Hong Kong, el 10 de marzo.